El Cristo Dios de las Palmas En Olmue y vamos a seguir hasta La Vega Hace más de un año atrás Me caí en la F700GS Y no seguí la ruta Ahora vamos a tratar De no caernos Y de plantearnos el desafío De hacer esa Cuesta y llegar a un lugar que se llama el Duraznillo Así que amigos Espero nos veamos en un rato más Chau chau Aquí estamos en el Cristo En el Santuario del Niño Dios de las Palmas Ahí está Fele Y Vamos a ir relatando Qué tal resulta esta ruta La idea es no caerse Como les dije Al empezar el video Yo me caí en esta ruta Hace Creo que el verano del 2021 Si En la F700GS Ya Vamos andando Espero que haya mejor sonido esta vez Porque Tengo micrófono Así que Espero que sea Super buena la grabación Y les voy a ir contando un poquito Dónde estamos Estamos en Olmué Ya Ah no Me equivoqué Me equivoqué En la otra Ya Me equivoqué Vamos para la Laja Y yo no voy a la Laja Voy a la Vega Ahora sí Ahora sí que sí Eso era para ir a otro lugar Nosotros no vamos para allá Realmente Yo hace rato que no andaba en moto Y siento que me falta práctica Lo siento Lo siento Porque antes andaba en una moto más grande Y más pesada Y hacía esto sin ningún problema En cambio ahora Me complico entero A ver Como el Fele va Va bien En cambio yo no voy también Aquí hay que andar despacito Tomar las curvas con cuidado O sea no está malo No está malo Es un camino estrecho Es una cuesta Vamos a decir Un lugar que yo antes Nunca he ido Que es la Vega Y el Duraznillo O el Duraznillo y la Vega No sé qué es lo que será primero Pero un camino De altura Tercero y segundo En la Duque 200 NG Miren hay turas Esto es bosque nativo Se supone Un bosque nativo chileno Ven Curvas estrechitas Bien estrechitas Bien estrechitas Ahí vamos subiendo Vamos subiendo Falta práctica Me hace falta No puede ser Que yo antes de una moto grande Hacía esto más fácil Y más rápido que ahora Miren qué bonito A ver si se ve Hay una casita por ahí Una casa No sé si está Habilitada o no Se ve algo Una construcción Nos dijo una señora Donde almorzamos Que Esto conecta Con la Cuesta La Dormida La idea es justamente Salir a Tiltil Así que Vamos a ver Qué resulta De esta rutita Parece que nos vamos a ir Al Duraznillo El Duraznillo No Es otro camino Al Duraznillo Vamos para La Vega Uy, uy, uy A donde estrecha el camino Hay que tener cuidado Con los autos No, aquí no Es como para tercera Ahí está Olor a Cuando las cosas En el campo Se secan No estaré perdido No nos estaremos Yendo por otro lado Vamos a ver Porque ahora estamos bajando Capaz que estoy perdido Vamos a ver Parece que estamos llegando Al lugar donde me caí Allá es la curva que viene Aquí fue Cuidado Venía en la moto Y me dio miedo Porque Me he dado cuenta También Que antes Parece que manejaba Mejor que ahora Porque ahora venía Como asustado Que se yo Y antes lo hacía rápido Y cachai Que venía Y me pilló la curva Y como que miré Para abajo Y pum Aquí me caí ¿Se te fue la rueda delante? Se me fue la rueda Porque frené mucho Y perdí la inercia Y la cuestión Y se cayó Y quedé parado Esta es la curva Donde me caí Llegamos aquí Con Fele Ahora hay imagen Estamos grabando Ese sector Es la vega Creo que este Es el duraznillo También No sé Llegamos al duraznillo Fele Volamos el drone De acá Volémosla Para ver Que onda Esa es la curva Donde me caí Como se puede ver Es bastante El grado de inclinación Que hay De todas maneras El entorno Es muy bonito Aquí Venía Ahí quedé botado Y esperemos Que ahora no nos caigamos Es bastante inclinado Como pueden ver Ahí Felipe Está Tratando de acomodar Su moto Ahí la pudo acomodar Super bien Tiene la cadena Bien suelta Eso sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!